Mujer Mujer Y no volviste de 새 ¿No escuchaste ni soy que te llamaba? Le prometiste volver y no pensaste de el Señor Y el viento, que sólo es aire, acaricia mi soledad Y me dice que no estoy solo, que tengo amigos, que vivo en paz Y me dice que no estoy solo, que tengo amigos, aunque tú no estás Y sigo pendiente de ti desde ayer Porque te espero, sigo pendiente de ti mujer Porque te quiero Me prometiste volver y no volviste mujer Y no escuchaste ni que te llamaba Me prometiste volver y no volviste mujer Me dice que no estoy solo, que tengo amigos, que vivo en paz Me dice que no estoy solo, que tengo amigos, aunque tú no estás Me prometiste volver y no volviste mujer Y no escuchaste ni que te llamaba Me prometiste volver y no volviste mujer Me prometiste volver y no volviste mujer